ok esta es la última oportunidad no tengo aclopatra pero de 1500 medallas es lo que vale este boxcrime así que primero primero vamos a ver a ver si me alcanza digo así a ver si me sale aquí para probar suerte a ver si está en la cleopatra me sale aquí digo calma la gata perdón gata 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 algo es algo no así ya lo tengo aquí me quedan de dar eso por piezas porque vamos a probar suerte con la clopatra vamos a ver clopatra espero que me salga a ver porque de hecho ya le había hecho anteriormente pero como ven pues éste no me dieron nada ni siquiera me salió ni un genio era piezas de a 10 y a 5 pues no tiene sentido no y saber vamos a ver si me sale una dos tres me cago en la puta